Son varios cienfuegueros quienes por su labor cotidiana durante tiempos difíciles serán reconocidos a nivel nacional este primero de mayo. Desde el año anterior, la vida a partir de la situación epidemiológica que estaba atravesando la humanidad, trazó pautas diferentes, pero eso no significó que los trabajadores no ratificaran en esta fecha del primero de mayo su compromiso con la revolución, su compromiso de seguir construyendo el socialismo y precisamente a partir de su actitud en cada puesto de trabajo, del enfrentamiento ante las conductas mal hechas, del cumplimiento con las normas y tareas que se habían planificado a pesar de la situación económica, que por supuesto no podemos dejar de decir que ha estado muy marcada por la intensidad en que ha cogido el bloqueo en los últimos años, los trabajadores cubanos han ratificado alrededor de esta fecha su compromiso con la dirección del partido, el gobierno, en fin, con el pueblo cubano. Todos hemos cumplido, una tarea más o menos diaria, y vamos hasta ahí, estamos luchando ahí por cumplir el cumplimiento del azúcar, es lo fundamental. En salud al primero de mayo, día a los trabajadores, en salud a los campesinos, tenemos muchos campesinos, nosotros aquí, más de 200 campesinos que son asociados competentes, que también forman parte, incluso también le hacemos llegar nuestras felicitaciones, nuestros reconocimientos a ellos y que están cumpliendo las actividades de verdad que necesita el país. Le he llamado, que nos está haciendo Díaz-Canel, que nos está llamando el primer secretario, Díaz-Canel precisamente, para el desarrollo de la economía de nuestro país. El compromiso de los obreros cubanos es hoy, más que nunca, impulsar con esfuerzo un país impactado por la COVID-19 y un bloqueo comercial y financiero que frena el desarrollo integral de la isla. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.